Música Voy a algún lugar que desconozco Vértigo de estar entre tus brazos Sabia decisión de mi destino Solitario andar por esta vida Música Uno piensa a veces que se abre Al marcharse solo por el mundo Y es ahí cuando uno se encuentra Con el franco rostro de su ser Llego tras los párpados ajeros Libre de tiempo y espacio Las miradas sinceras hermanan Cuando a la deriva todos vamos Cruzo los caminos del recuerdo Arde la memoria como ayer Vida Dime por dónde te has ido Ay vida Ay dime por dónde te has ido Busco en las mareas de los sueños Una suave brisa que me guíe Cerca de las aguas que se engibian Con la magia de tus oraciones Cruzo los caminos del recuerdo Arde en la memoria como ayer Una estrella sol es la que orienta Y es la que me lleva hasta tu rostro Una estrella sol es la que orienta Y es la que me lleva hasta tu rostro Ay vida Ay dime por dónde te has ido